Poder estar con ustedes porque ha sido un trabajo grandísimo de parte de mi suegra, mi mamá, mis cuñados, mis cuñadas, mis concuñados, mis concuñados porque realmente no podía hacerlo yo y mi marido todo esto, los sobrinos de mi marido capaz que por ahí las mujeres, tanto los hombres relegamos que tenés que ayudar a vos y no es algo que te confeta a vos, pero si yo aprendí algo en la vida es que todo es una ida y una vuelta me costó muchísimo estar adentro de la familia de mi marido siempre pensaba que yo era el centro y que todo iba a quedar en torno a mí me costó mucho aceptarlo a mi suegra, a mis cuñados, a mis cuñadas pero le doy gracias a Dios porque le enseñaron que bueno que no es así y a veces yo la miro a las mujeres que se casan recién y creen que el marido tiene que estar al lado de la mujer y somos tan egoíta a veces las mujeres que no nos damos cuenta porque a veces nos toca a nuestra familia entonces a veces teníamos que dejar eso y decir, no Dios mío, ¿qué estoy haciendo? si mi suegra o mis cuñados también son parte de mi familia porque son familia de mi hijos entonces es algo que yo aprendí y veo todo esto y me siento feliz porque estaba tan feo el día y me daba tristeza a pesar de que por ahí uno se niega y realmente a mi marido le digo cuantas cosas a veces pero me siento feliz porque tengo tres hijos que para mí son lo máximo siempre digo que gracias a ellos estoy donde estoy y me da ganas de vivir, me da ganas de hacer las cosas también por él porque si no seguía por él no tenía esos hijos que tengo con todas las cosas buenas y malas porque la verdad que uno lo mira y dice, ay, estos hijos, por Dios, cuando los vemos, cuando contestan pero son los míos, son los que yo tengo no puedo pedirle más a Dios sino solamente decirle, Dios, protege a mi hijo y protege a mi familia también pedirle que los proteja a ustedes y darle las gracias porque realmente todos me ayudaron tonto porque todos pusieron un poquito mis puñados o mis puñadas se vienen de lejos con su familia y realmente han venido a laburar como capaz que ni en su casa lo hacen así que les agradezco porque todo esto es gracias a ellos pero también gracias a mi vecino porque lo decimos tan bien a Dios así que muchísimas gracias y nosotros es compartir lo poco que podemos por todos, por la gente que nos ha visto crecer a él y bueno, darle las gracias la verdad que ya capaz que ha hablado bastante así que muchísimas gracias a todos aplausos aplausos